Bueno, muy buenas tardes. Bienvenidos a todos los que están del otro lado de la línea, en el canal de YouTube de la Universidad Autónoma de Asunción o en el canal de Facebook Live también de nuestra universidad. Mi nombre es Jesús Martín, soy el decano de la Facultad de Ciencias Económicas e Impresoriales. Les quiero dar la bienvenida a este acto organizado por la Facultad y que consiste en la presentación del último libro publicado por el Magister José Cantero, actual presidente del Banco Central de Paraguay. Este acto es una actividad de extensión universitaria que tiene como finalidad finalmente aportar, digamos, desde la facultad a la comunidad a la que pertenecemos, al país, conocimientos y en este caso conocer un poquito más sobre la historia económica del país, en particular sobre la moneda y sobre la banca paraguaya, gracias a la disertación del Magister en la presentación del libro. Bueno, trascurrida o al finalizar la presentación vamos a realizar un conversatorio con el economista Jorge Garicoche, donde comentaremos seguramente por los puntos más importantes o más reseñables de la exposición del presidente del Banco Central. Quiero leer rápidamente un resumen del currículum de nuestros dos invitados, del Magister José Cantero. Él es máster en finanzas internacionales y en política económica por la Universidad de Illinois, de Estados Unidos, y licenciado en economía y licenciado también en ciencias políticas por la Universidad de Kansas, también de Estados Unidos. Ocupa la presidencia del Banco Central de Paraguay desde el año 2018, si bien previamente ocupó distintos cargos de mayor relevancia en el propio banco, también ha ocupado cargos de gerencia en la banca privada, ha sido docente, editor de una importante revista en el ámbito de la economía, consultor y asesor de la vicepresidencia de la República del Paraguay. Además de este libro, Moneda y Ivanka en el Paraguay, que nos va a presentar hoy, ha publicado otros, también con enorme éxito, como Pensar como Sócrates, Paraguay, atrocidad, atasco, auge y la reinvención o macroeconomía para empresarios. Por su parte, el Magister y economista Jorge Garicoche es consultor, es investigador, actualmente es el economista investigador del Centro de Estudios ID, Investigación y Desarrollo. Tiene una amplísima experiencia en temas como el desarrollo económico, la evaluación de políticas públicas y las estructuras de financiamiento. Es economista por la Universidad Nacional de Asunción y máster en Economía aplicada por la Universidad Torcuato-Vitela. Así que, sin más, le cedo la palabra al presidente José Cantero con mi agradecimiento por aceptar nuestra invitación. Adelante, presidente. Muy buenas noches. Un gusto estar compartiendo con ustedes. Sé que están en la etapa quizás de examen, estudiando y que le han dedicado un tiempo para repensar y reflexionar sobre la historia monetaria y bancaria del país. Un saludo muy cordial a Jesús Martín, decano de la Facultad de Economía y Empresas de la Universidad Autónoma de Asunción. Para mí es un gran gusto estar en este espacio hoy en la universidad con los alumnos y a la vez tener la oportunidad posteriormente de compartir algunas reflexiones con el economista Jorge Garicoche. Si hoy uno abre digitalmente Wall Street o El Economista o si ve las noticias económicas en CNN con principales medios, se va a encontrar un análisis de la situación actual internacional y de un temor que está surgiendo de una posible inflación y recesión de un escenario de esta inflación. Pero lo interesante de estos análisis es que hacen un paralelismo con la década del 70, que fue una década también donde existieron choques de oferta y que esos choques de oferta condujeron a un escenario de inflación, de estancamiento, de mucha dificultad y eventualmente a un aumento de la tasa de política monetaria de los Estados Unidos. El paralelismo también se hace respecto al nivel de deudas de ese entonces y los análisis apuntan de que un eventual aumento de la tasa de interés en Estados Unidos podría conducir eventualmente a un problema de deudas porque el aumento de deuda hoy es muy similar a lo que fue en la década del 70 y del 80. En la década del 80 la región entró en un default colectivo en todos los países. Y creo que lo relevante de todo este análisis es que la historia, la historia económica, siempre es una caja de herramientas. nos permite razonar, nos permite analizar mejor y comprender dónde estamos parados para finalmente tomar mejores decisiones, tomar mejores decisiones en el sector público, en el sector privado, en nuestras familias. Nos permite comprender el big picture, como dicen los americanos, el gran lienzo, el cuadro, tener una mirada amplia de los ciclos, de los choques, de la naturaleza de los choques, si son choques de oferta, choque de demanda, si son choques positivos o negativos, porque también los choques positivos pueden ser problemáticos, si son choques positivos, si son choques positivos. Por eso el análisis de la historia económica es importante, pero creo que también es muy relevante porque nos permite salir de esos textos un poco duros y tener una comprensión mucho más fácil, más auténtica, más auténtica, más nuestra, de los sucesos de la economía y eso nos permite comprender. Nosotros cuando hablamos de historias por lo general en nuestro país nos desvinculamos de lo económico, pero tenemos una historia muy rica que al incorporar la dimensión económica se hace aún más espectacular. La historia de Paraguay tiene una narrativa única y dentro de esta historia económica, este libro que estoy presentando, que se llama Moneda y Banca, hace un enfoque en la moneda, en el sistema bancario, en la política monetaria y crediticia, excluyendo otros temas como la política fiscal, otras dimensiones de las políticas públicas, pero la política monetaria y el sistema bancario son relevantes, es como el sistema cardiovascular del cuerpo humano, el corazón, el banco central, el dinero, la sangre y el sistema bancario financiero, que son todos los conductos, las arterias por donde fluye ese dinero con oxígeno y que permite que el cuerpo pueda transitar. Nuestra economía, si nos vamos al primer día, al primer día de nuestra historia, cuando vino Domingo Martínez de Irala, estoy hablando, en la época colonial, bueno, se encontró que en Paraguay no había oro, no había plata, cobre, entonces ese es el punto de partida de Paraguay, en nuestro sistema monetario, a diferencia de otros países donde desde la edad colonial se comenzó a acuñar en Paraguay, eso no surgió, pero tuvimos el ingenio, o sea, el ingenio de los españoles que nuestro primer sistema monetario fue trozos de hierro, la cuña de Irala, que inclusive desde las mallas de los uniformes, de las armaduras de los soldados, estaba relacionado al Maradeví, al Real Español, fue el primer sistema monetario, tuvo una vida corta, pero gran parte de toda nuestra era colonial se basó en el dinero de la hierba, del tabaco, del algodón, que sirvió por mucho tiempo, y prácticamente bajo el gobierno del doctor Francia, no hubo una modificación a este sistema monetario muy básico, creo que cuando comienza el gobierno de Francia, o la independencia, mejor dicho, nuestro país estaba atravesando ya por una recesión, había quedado atrás del boom anterior, en la época colonial, y el país se tuvo que encerrar, fue un escenario muy distinto, muy complejo, donde se tuvo que preservar la soberanía nacional, y prácticamente no existieron reformas en el ámbito monetario, o sea, podemos decir, en este billete, que ustedes ven acá, de 10.000 guaraníes, realmente se le rinde tributo al doctor Francia, y al otro lado está el acto de la independencia, en su gesta por garantizar y mantener la soberanía nacional, probablemente no hubo mucho espacio para otras medidas, dadas las confrontaciones, tanto internas como externas, pero creo que no puede haber un sistema monetario, no puede existir una independencia monetaria, si no hay soberanía nacional, entonces el gran legado de Francia para construir nuestro esquema monetario fue ese, de la soberanía nacional, y en el billete de 5.000, ustedes pueden ver la Carlos Antonio López, Carlos Antonio López fue el creador del primer sistema monetario de Paraguay, ya cuando él había asumido, en 1842 aproximadamente, en una carta al Congreso, establecía la necesidad de que Paraguay tiene que tener un sistema monetario, de que tiene que acuñar monedas, como algo vital, y fue ese realmente un proceso, no fue automático, fue un proceso que llevó tiempo, en el 42 había dicho eso, en el 45 las primeras monedas, aproximadamente 2 millones de monedas, se acuñaron en Inglaterra, en Birmingham, y esas se puso en circulación, esas monedas se pusieron en circulación el 1 de marzo de 1847, se puso en circulación también con los primeros billetes emitidos en esa época, esos billetes emitidos llevaban la firma de Carlos Antonio López, eso también para generar credibilidad, podemos decir entonces que con López comienza la modernidad de Paraguay, y esa modernidad se basó en la independencia monetaria, en el país fluían muchas monedas, había muchas monedas coloniales, muchas estaban gastadas, cortadas, y también fluían monedas de otros países, entonces con esto se logró esa independencia, y creo que no fue un acto de improvisación, su conducción monetaria fue bastante, 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 bastante sensata, muy prudente, y esa prudencia posibilitó de que en ese periodo no exista inflación, al menos no hay datos de inflación, pero dada la circunstancia, se puede asumir de que, dada la evolución del dinero, que también hay datos sobre eso, se puede ver que esa oferta monetaria se mantuvo muy controlada, y Carlos Antonio López decía, de que el dinero puede causar muchos males, pero también puede causar muchos bienes, o sea, puede causar muchos bienes, pero también muchos males, y la experiencia de los países internacionales demuestran. A mi modo de ver, creo que el legado más importante de Carlos Antonio López fue que la prosperidad de una nación depende también del manejo del dinero, depende de la estabilidad, y creo que todo su esquema económico, su andamiaje económico, que estaba basado en las agroexportaciones, con el Estado como propietario de las tierras, con inversiones del Estado fruto de esas exportaciones en infraestructura, en ferrocarril, en la fundición de hierro, en la construcción de barcos, o sea, era un circuito que generaba prosperidad, las vías del ferrocarril se abrían hacia el este, hacia la zona productiva, eso requería inversiones, y esas inversiones a través de esas vías pretendían, y de los buques que se construían ya en Paraguay y se compraban en otro del extranjero, posibilitaba que los envíos al exterior se puedan concretar y pueda fluir dinero al país. Y si uno compara también las exportaciones con la emisión de dinero, se ve mucha sensatez en su conducción monetaria. El sistema de Carlos Antonio López, que fue el primer esquema, el primer sistema monetario de Paraguay, atravesó por una de las pruebas más difíciles, obviamente no pudo pasar, por varios motivos, fue desmonetizado después de la guerra de la triple alianza. La guerra de la triple alianza, o la guerra grande como también se le conoce, de acuerdo a los libros generó muchos costos, perdimos propiedades, grandes tensiones de tierra, toda la fundición fue fundida, ojalá la redundancia fue echada, todo ese auge, toda esa prosperidad, el sector ganadero también fue arrasado, diezmado, quedaron las fuerzas laborales. Así es que, de esa interpretación de los libros, se suele omitir, que también quedó arruinado, y totalmente diezmado, el sistema monetario de Carlos Antonio López. Hay un hecho también durante la guerra de la triple alianza, vinculado al tema monetario, que es la donación de las mujeres de sus joyas, las mujeres liderada por una persona de Asunción, de nombre Escolástica Barrios de Gil, fue la que la que organizó la primera asamblea de mujeres en las Américas, y esa asamblea tenía como como propósito que todas las mujeres puedan donar sus joyas para financiar la guerra. Esas joyas fueron, finalmente se hizo una colecta en todo el país, el país se iba a exterminar, y había que financiarlo, y se entregaron esas joyas en febrero en 1867 al vicepresidente Sánchez, y fruto de esas joyas, el mariscal Francisco Solano López había dicho que esas joyas debían ser una décima parte hundidas para ser acuñada moneda de oro y plata. La verdad que se acuñaron muy pocas monedas de oro, hoy solamente existen cuatro en el mundo, creo que una está en Brasil, en Inglaterra, en otro lugar del exterior, y hay un coleccionista también que tiene una moneda, pero podemos ver ese heroísmo de las mujeres paraguayas y su vínculo también con el sistema monetario. pero el sistema el sistema monetario de los López con la guerra, la triple alianza, prácticamente se evaporó en el camino y eso se debió al exceso de emisión, las guerras siempre llevan a eso, los grandes choques pueden llevar a un exceso de emisión, el exceso de emisión lleva a la pérdida de valor, se habían emitido durante la guerra dinero sin firmas, dinero unifaz, prácticamente se triplicó la masa monetaria y también las monedas fueron cortadas, las monedas servían en forma cortada y estos hechos llevaron a la desmonetización natural de la moneda, pero la desmonetización de jure ya no de facto ocurrió en 1871, probablemente porque no no era sensato para los que estaban tomando la conducción del país que quede nada en pie de lo que fue el gobierno anterior de los López, así es que en 1871 por una por un decreto se desmonetiza la moneda y causó varios problemas y estas guerras siempre también traen consigo el cambio del curso de la historia, siempre cuando hay un choque muy fuerte el cauce histórico cambia, una guerra genera eso y en este caso de una estatista probablemente mercantilista con mucho protagonismo del Estado pasamos a una constitución se reemplaza la constitución de 1844 y vamos a una constitución muy liberal que en el tema monetario y económico decía que prácticamente que los bancos tenían que ser habilitados bancos paraguay nunca había habilitado un banco solamente para hacer un paralelismo en Argentina en 1822 y Brasil también que había un banco del Estado que emitía dinero entonces esa idea se trajo de que teníamos que abrir las puertas a los bancos privados y los bancos privados algunos capital mixto con participación del Estado debían emitir dinero y esa década de 1870 se habilitaron a prácticamente 10 entidades bancarias ninguno pudo abrir o sea fue una década hay algunos historiadores algunos pensadores que dicen que fue como 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 un rayo seco y quemado que fue abatido por un por un rayo ese era el Estado de Paraguay de una pobreza extrema surgió en ese escenario de posterior a la guerra un un ámbito un escenario de confrontación de inestabilidad política de revoluciones de complot de fraude el país por primera vez accedía al endeudamiento externo y por primera vez también defraudaba ese ese compromiso externo estas entidades recién pudieron los bancos recién pudieron habilitarse en la década del 80 subsistieron algunos de ellos pero lo interesante de la década del 80 es que se rafianza la presencia del sector privado el cambio del modelo del estatismo al liberalismo y a a la participación del sector privado como no habían recursos como no habían capacidad de financiación entonces el estado vende las tierras las tierras del estado el estado ahora propietario 95% de las tierras la vende al capital privado preferentemente al capital anglo-argentino es así que vienen Puerto Casado Puerto Pina o Sastre etcétera todos estos grandes enclaves productivos exportadores y con ese ingreso de capital viene también una necesidad de demanda de crédito viene una necesidad de financiación viene una necesidad de apertura de bancos y así se habilitan algunos bancos como el Banco Comercio el Banco Paraguay Río de la Plata el Banco Nacional del Paraguay y vemos un periodo de boom como la creación de Itaipú más o menos fue donde el estado como no tenía ingresos tributarios tenía ingresos provenientes de estas ventas de las tierras y así también durante este boom los créditos de los bancos comenzaron a crecer y ahí tuvieron malas prácticas malas prácticas en el sentido de que hubo un frenesí crediticio cualquiera accedía a crédito cualquiera tomaba un crédito las personas un político una persona con vínculos un militar sea quien sea tomaba un crédito compraba una propiedad barato vendía caro y así con esas ansias de ganancia hasta que finalmente este boom esta oportunidad de venta culmina a finales de los 80 y uno tenía que darse vuelta para pagar esos créditos pero ya no había capacidad de pago y al no existir capacidad de pago se lleva encobrable al no poder cobrar los bancos entraron en dificultad la moneda se deprecia también había una crisis internacional una corrida bancaria fue la primera corrida que pulverizó el sistema bancario paraguayo y también monetario porque estos bancos eran los que imprimían billetes cada banco emitía su propio billete tenía que estar respaldado por oro no tenían suficiente metálico pero igual imprimían más allá de lo que podían y generó esa situación donde la lección es primero imprimir más allá de lo que se puede no es sensato pero cuando hay auge tiene que reinar la prudencia tiene que reinar el buen manejo crediticio porque después hay que pagar los platos y cuando se hizo mal el riesgo puede ser superior puede llevar al arrasamiento a pulverizar todo un sistema bancario entonces es una lección demasiado valiosa que también tenemos que incorporar en nuestro análisis en los 80 toda esa década del 90 perdón el estado vuelve a recobrar su función de emitir dinero pero no podemos dejar del lado que en 1885 como Paraguay los bancos eran muy pequeños no emitían dinero el estado también no había instituciones se decide a través de una ley dar curso legal al peso argentino entonces en Paraguay desde 1885 de hecho el peso argentino ya tenía aceptación pero se le da curso legal por ley y eso fue hasta 1936 pero con más seguridad hasta hasta el 42 43 cuando nace el guaraní entonces tuvimos una en todo este gran periodo que probablemente va desde 1842 el primer sistema monetario hasta 1943 o desde 1870 mejor dicho hasta 1843 tuvimos una dependencia monetaria una pérdida de independencia y al perder la independencia monetaria uno pierde la política monetaria pierde la capacidad de actuar ante los choques pierde la capacidad de controlar la economía y finalmente fue un escenario al carecer de instituciones suficientes fue un escenario de mucha debilidad de de inestabilidad política y económica golpe de estado el golpe de estado a su vez generaba inestabilidad macroeconómica inestabilidad monetaria depreciación inflación a su vez este escenario de depreciación de inflación motivada los golpes de estado se financiaban esos golpes de estado por el deterioro económico y vivíamos en un en un círculo muy vicioso de deterioro de deterioro político y de inexistencia monetaria de de depreciaciones continuas de de pérdida del valor adquisitivo en un escenario de pobreza y la lección es cuando no hay instituciones cuando la institución es débil reina la pobreza es muy difícil de construir sin instituciones sin esa capacidad institucional la década vamos a decir un resumen muy rápido de 1900 a 1920 también en 1920 atravesamos por nuestro segundo nuestra segunda crisis bancaria y también estuvo vinculado a choques externos cuando cuando se inició la la primera guerra mundial que significó el bloqueo de todo de todo el comercio internacional el bloqueo de los mares de los océanos y esa situación llevó a un problema pero después vino la apertura y durante todo ese auge auge de de las exportaciones de la demanda de carne en los países que estaban en guerra todo el sector cárnico atravesó por un periodo espectacular los créditos fluyeron vinieron banco internacionales a paraguay pero al terminar la guerra nuevamente cae ese auge y hay que pagar las cuentas y volvimos a temas de dificultad de cobro de incobrabilidad de depreciaciones de corridas bancarias de quiebres y a eso también se sumó la gripe española de 1919 lleva el nombre español pero y que probablemente tuvo también un efecto tuvo un efecto muy grande en la economía porque la economía también se había cerrado así que también deja lecciones y aprendizajes importantes que tenemos que tomar nota para 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 tener una comprensión siempre en nuestra economía voy a hacer dos acotaciones más para ir cerrando y pasar a las preguntas si les parece culminada la guerra de la primera guerra mundial toda la economía global atravesó por un periodo de boom esto fue de 1920 a 1929 cuando vino el gran choque la gran depresión y Paraguay atravesó también por los felices 20 y yo creo que la lección más importante acá es que en el auge primó la prudencia en Paraguay primó el fortalecimiento institucional tuvieron dos personas muy importantes una fue Rodolfo Ritter un ruso que creó la oficina de cambios la oficina de cambios es la la sería como el embrión del banco central del Paraguay y eso se fortaleció y posibilitó también que el Paraguay tenga reservas cuando cuando ocurrió la guerra pero también la presencia de Ligio allá la fue clave porque Ligio allá la tuvo tuvo una visión muy importante de la estabilidad de la de tener cuentas sanas de tener una posición fiscal sana y creo que podemos decir que fue el primer banco centralista porque Ligio allá la presentó tres proyectos de leyes para crear el banco central y también para crear el peso paraguayo para crear un sistema monetario pero lastimosamente fue rechazado en tres ocasiones y no le llevó más que como no tenía más espacio de crear un banco central con las prácticas con las mejores prácticas internacionales de ese momento entonces simplemente fortaleció la oficina de cambios y posibilitó que podamos enfrentar el choque más grande posterior a la guerra la triple alianza que fue la gran depresión que se sumó la guerra del Chaco o sea tuvimos dos grandes choques en esa década del 30 pero creo que pudimos hacer frente en buen sentido porque el país tenía una buena posición prácticamente su deuda externa la deuda externa de 1870 se había honrado de 1871 y 72 el país tenía una buena posición tenía suficiente capacidad para hacer frente pero al culminar esta guerra así como la guerra de la triple alianza generó un generó un choque generó un cambio del curso del cauce de la historia la guerra del Chaco también generó una modificación muy amplia de ese liberalismo que rigió de 1870 hasta fin de la guerra del Chaco surgió el nacionalismo nacionalismo con un afán de que el estado sea protagónico de que defiendan los intereses de los particulares de que tenga un protagonismo inclusive en el sistema monetario de este avance de una moneda extranjera de que se pueda ordenar la casa no fue un proceso fácil porque al término de la guerra si bien el gobierno de Franco el coronel Franco orientó hacia esa dimensión con la creación del Banco de la República del Paraguay y otras medidas económicas bueno hubo un proceso también de disrupción con el gobierno de Félix Paiva después de Estigarribia y Estigarribia acentuó realmente esa orientación nacionalista con la constitución de 1940 y con la constitución de 1940 bueno y su posterior muerte y con la venía de Higinio Morinio que daba el gran desafío de estabilizar la moneda y ahí surge una persona clave que el libro lo resalta que trata de hacer en cierto sentido justicia o dar valor al gran aporte que hizo Carlos A. Pedretti que fue el presidente del Banco de la República Banco de la República del Paraguay y que en 1942 se planteó estamos hablando 100 años después de Carlos Antonio López Carlos A. Pedretti se planteó la necesidad de estabilizar la moneda y de crear un sistema monetario entonces esa reforma tuvo dos fases la primera fase estabilizar la economía la segunda fase la de crear el guaraní y la de crear un sistema un nuevo banco un banco del Paraguay el Banco Paraguay hoy es el edificio el BNF ese era el Banco del Paraguay él lo construyó lo construyó con un año y medio de utilidad y en ese banco residía el Departamento Monetario y el Departamento Monetario es lo que hoy es el Banco Central creado en 1852 pero cuando se crea el Banco Central en 1952 perdón cuando se crea se había creado ya en un ambiente de de mucho deterioro porque esa estabilidad del 42 llegó hasta el 47 hasta la revolución del 47 la revolución del 47 fue más devastadora que la guerra del Chaco en lo monetario en lo económico porque toda esa lucha se hizo en una zona productiva no en el Chaco y la posterior a eso también la emigración fue fue muy grande creo que posterior a a esa confrontación civil interna ingresamos a un un escenario de mucha inestabilidad política congeniada también conjugada con una inestabilidad política y ahí nace el Banco Central en 1952 pero recién en el 56 con un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional nuestra moneda se estabiliza se estabiliza el sistema financiero y esa estabilidad monetaria que después llevó a que nuevos bancos ingresen internacionales ingresen al país llevó a un auge de la década del 60 permitió que la década del 70 podamos experimentar el auge más importante y así a lo largo de toda nuestra historia creo que con sus vicisitudes con sus situaciones muy complejas nuestra moneda pudo sostenerse de acá a un año el próximo año el Banco Central del Paraguay cumple 70 años y la moneda el guaraní en el 2023 cumple 80 años entonces somos vamos a decir tenemos un gran legado y ese legado también en el libro se puede se puede ver todas las vicisitudes que pasamos en en la década del 80 del 90 del 2000 y recientemente con el COVID así es que creo que que la lección una de las lecciones más importantes al atravesar este choque tan grande que estamos padeciendo todavía es que primero hay que tomar buenas decisiones nunca es sencillo porque las decisiones son complejas pero que las decisiones sean sensatas sean ordenadas que no que no vulneren los pilares macroeconómicos y que toda la construcción permanezca y avance para construir más institucionalidad en lo macroeconómico más fortaleza de garantizar el esquema de metas de inflación de garantizar la convergencia la convergencia hacia la regla fiscal así que creo que la lección es en estos tiempos difíciles de que la institucionalidad tiene que primar de que hay que tomar buenas decisiones que esas decisiones tienen que pensarse tanto para el corto como para el mediano y largo plazo el dinero hoy hoy me llegó una quería compartir con ustedes no sé dónde me llegó una un mensaje muy interesante de que tenemos que pensar que el dinero no hace riqueza la estabilidad es la que posibilita si se dan ciertas condiciones pero lo que me llegó dice pensar que imprimiendo billetes se acaba la pobreza es como pensar que imprimiendo diplomas se acaba la ignorancia así es que nuestro desafío es ese de seguir contando con pilares macroeconómicos sólidos y creo que nuestro país va a salir de este gran choque que estamos atravesando con una buena salud macroeconómica indispensable para un rebote seguro y sano de la economía muchas gracias muy bien presidente muchas gracias muchas gracias espectacular espectacular espectadísima exhaustiva exposición y repaso a lo que ha sido la historia digamos de la moneda sobre todo de la banca paraguaya desde su fundación entonces vamos a iniciar ya el conversatorio le doy la palabra al economista Jorge Garicoche y arrancamos en este momento Jorge muchas gracias antes que nada felicitar al presidente por la exposición y también porque es su quinto material ya bibliográfico contribuyendo a todo este conocimiento de la economía paraguaya en este caso en específico la moneda y banca así que también es un gran aporte a ese conocimiento y ahí me gustaría un poco rescato algo bastante interesante que mencionó el presidente José Cantero la incursión de Eligio Ayala como el primer banco centralista pero quisiera rescatar algo recordemos que Eligio Ayala era una persona bastante preparada la importancia transversal del capital humano él era formado en derecho pero también estudió política y economía en la universidad de Zurich entonces esas ideas y hoy tenemos muchos estudiantes acá quisiera reflexionar un poco sobre eso sobre esa importancia de la formación de capital humano como para liderar un proceso de empuje hacia una transformación de sistema así que me gustaría reflexionar un poco sobre eso creo que la virtud de Eligio Ayala también fue que se rodeó de personas notables y de personas probablemente que sabían más que él en otros aspectos y la figura trascendental además de Eligio Ayala creo que es la de Rodolfo Ritter Rodolfo Ritter fue un ruso vamos a decir un ruso liberal que en la época zarista tuvo que abandonar su país por sus principios liberales por qué sé yo menor poder del zar mayor poder del pueblo a través del congreso vino a Paraguay él era un economista un matemático y al cabo de un tiempo fundó su diario que se llama Unista Paraguayo y en ese diario él plasmó sus ideas por casi una década o más un semanario me parece y su bizarreta ministro de Hacienda en 1914 conociéndola él le plantea la creación de una oficina de cargos y él crea la oficina de cargos él es el que crea la institución embrionaria del Banco Central que tenía una función estabilizadora pero para tener esa función estabilizadora necesitaba tener reservas para poder actuar en el mercado nació una institución que después se fortaleció con Eligio Ayala pero este señor Rodolfo Ritter fue el asesor de Eligio Ayala su asesor en todo momento creo que en sus dos presidencias y también ministro de Hacienda entonces le permitió a Eligio Ayala tener una visión más amplia mucho más segura basada en el conocimiento no hay un elemento que podamos decir hoy desde un análisis histórico que fue Ritter el que redactó estos proyectos de leyes pero sí podemos afirmar y muy probablemente un 90 y tanto por ciento que sí pero sí podemos afirmar que todo este proyecto de leyes pasó por la mano de Eligio Ayala que él tuvo un entendimiento cabal de su importancia y que él fue el principal promotor defensor también en sus palabras al Congreso lamentaba la falta de comprensión de la ciudadanía paraguaya de la importancia de un banco central así que yo creo que siempre lo importante es el conocimiento como bien decía Jorge trabajar en equipo rodearse los mejores el caso de Pedretti por ejemplo Pedretti el que crea el guaraní Pedretti se rodea de Robert Triffin Robert Triffin era el economista más encumbrado después de Keynes él estuvo en Paraguay y con Pedretti fueron artífices del guaraní Pedretti también fue una persona que se formó era abogado también pero va a Argentina y hace cursos de especialización en economista toda su biblioteca era economía de derecho también pero se rodeó siempre de personas de mucho conocimiento para dar pasos seguros interesante y esa esa cuestión que nos lleva desde el capital humano de la formación de personas que generan un sistema que generan un empuje hacia algo nos lleva hacia una construcción de institucionalidad y qué interesante eso porque estabas comentando que de la revolución del 47 que tuvo más impacto que la propia guerra del Chaco y agrego ahí también como fanático de la historia no solamente en términos económicos sino que también en términos de pérdida de vidas en la revolución del 47 tuvimos más muertes de paraguayos que en la propia guerra del Chaco y imagínense todo lo que nos están escuchando que ese proceso inflacionario posterior a la revolución del 47 tuvo un periodo de estabilización más o menos de una década y ahí el valor de establecer una visión una institución y buscar algún tipo de apoyo porque fue el primer acuerdo stand-by que hizo Paraguay en el 56 y 57 o sea una década de proceso inflacionario por una cuestión en particular por un conflicto que sucedió entonces ¿cómo interactúa el nacimiento de la institución del Banco Central en un momento crítico pero también que coayudó a llevar a esa estabilización de ese momento? Yo creo que el libro también un libro hay que leerlo entre líneas ¿qué dice entre líneas? Creo que uno de los temas que en ese periodo se menciona entre esa década los primeros años del 50 tras la revolución del 47 el peronismo una presencia muy fuerte esa presencia también a través del Banco Central y probablemente el cauce como digo de nuestra historia hoy iba a ser el peronismo iba a ser esa orientación creo que con poco margen de error puedo decir que hizo tanto en los países donde se implementaron pero creo que este acuerdo del Fondo Monetario Internacional y la visión de tener una economía muy prudente muy estable salvó de esa línea que ya comenzábamos a tomar inclusive un acuerdo comercial ese acuerdo comercial no daba pie a lo pero si la orientación del crédito fácil de la financiación desde el Banco Central de los aumentos salariales del crédito blando fácil también al sector industrial sector privado de mucha complacencia vamos a decir que generaba inestabilidad lastimosamente la complacencia genera inestabilidad y esa inestabilidad genera inflación una pérdida adquisitiva y eso genera pobreza al final uno cuando trata de ser bueno genera mal por eso hay que ser justo en el sentido de generar estabilidad como mejor condición y creo que ese acuerdo realmente la institucionalidad que se logró en ese momento fue revertir esa orientación que ya comenzaba a tomar Paraguay y que creo que nunca más volvimos a esa ley Presidente ya que hablas de ese primer acuerdo con el Fondo Monetario el otro día hablando con Jorge los dos coincidíamos en que hay un punto de inflexión en la historia económica reciente de este país que es el acuerdo que se firma si no recuerdo mal en diciembre de 2003 siendo ministro de Hacienda Dioniso Gorda el stand-by tras el problema de impago selectivo de la deuda a partir de ahí se implementan una serie de reformas estructurales de gran calado digamos y Jorge yo consideramos que ahí están un poco las bases de lo que es el buen desempeño de la economía paraguaya que siempre hablo a mis alumnos de milagro económico paraguayo porque para encontrar tasas de crecimiento del 4% en promedio pues casi tres lustros nos tenemos que ir al sudeste asiático no hay nada parecido por lo menos en el estado reciente en la región compartes un poco ese análisis presidente son hablando más del 56 me parece que fue en el fondo son dos puntos de inflexión claves que implicó un acuerdo ambos acuerdos con el fondo monetario pero creo que este último acuerdo fue más trascendental porque por primera vez el crecimiento económico se hermanó con la democracia en toda nuestra historia entonces si vamos a hablar de un periodo de vamos a decir el el más espectacular vamos a decir de nuestra historia yo creo que es a partir del acuerdo con el fondo monetario porque nunca antes tuvimos quizás en 1920 en ese periodo pero no se puede comparar al auge y al avance de la democracia que hemos tenido creo que tenemos mucho camino que recorrer todavía pero fue un periodo sin igual en mi sentido y creo que el desafío nuestro es avanzar con más reformas estructurales para que la democracia se hermane no con el crecimiento solamente sino con con la prosperidad con el desarrollo con la equidad pero no tenemos que pasar por un choque para las reformas las reformas tienen que las reformas sensatas tienen que estar siempre en la agenda y siempre orientada a la competitividad a generar oportunidades reducir brecha y que para que pueda converger un país es un país es mejor estadio que el nuestro pasamos casi por 500 años de historia y estamos llegando a la actualidad pero que interesante que haya tocado eso Jesús de lo que fueron porque si hablamos de moneda y banca no podemos dejar de mencionar lo difícil que fueron los 90 la pérdida de ahorros de muchos paraguayos la caída de más de la mitad de los bancos seguramente el presidente tiene ahí el número exacto de cuántos bancos había de cuántos quedaron en pie y justamente eso lleva a una a un cambio de paradigma en lo macro quizás de ahí un poco quisiera poner esto sobre la mesa ya pensando en una segunda edición en algunos años de moneda y banca que interesante que podamos estar escribiendo ahí de cómo eso eso que establecimos en lo macro a partir del 2002 2003 empiece realmente a permear en lo micro que yo creo particularmente que hubieron grandes avances pero por cierto hay mucho que movilizar hoy hay una alta liquidez en la banca que tiene que empezar a llegar y a construir empresas mucho más resilientes también entonces un poco esa reflexión sobre este punto me gustaría conversarlo con ustedes la construcción de lo macro intentando permear en lo micro y lo primero es que no se puede hacer uno sin lo otro ¿verdad? o sea hay países que devoraron su macro para dar a lo micro y al final mataron la micro y los países no es necesario mencionar pero creo que una casa no se puede construir sobre arena siempre tiene que estar siempre tiene que estar una base sólida y esa base se tiene que ampliar se tiene que hacer más ancha se tiene que hacer otro otro tipo de de reformas y lo que decís es demasiado importante creo que que nos enfocamos mucho en la macro deberíamos enfocarnos también en cómo se gestionan las empresas en cuál es su sistema de gestión cuál es su profesionalismo cuál es su competitividad respecto a otros países sé que hay muchas políticas de estado que tienen que acompañar eso también tenemos que hacer una introspección en la capacidad competitiva de algunos sectores tener esa mirada creo que siempre es importante pero para lograr una resiliencia macro del sector productivo creo que debemos atravesar un proceso de mayor diversificación un proceso acelerado de diversificación atracción de inversiones extranjeras atracción del capital nacional que está en el extranjero también del capital nacional que está acá y que se puedan invertir en nuevos sectores pero todo eso no va a ser posible si no hay estabilidad si no hay un sistema bancario solvente solo dinámico una moneda sana pero creo que deberíamos ir hacia ese y lo bueno es que Paraguay tiene todas las condiciones yo creo que una vez que las economías en la región comiencen a abrirse que la economía llegue como está llegando y que avance rápido Paraguay va a ser una mejor plataforma para la inversión tanto nacional como extranjera y vamos a pasar por ese proceso de generación acelerada en nuevos sectores económicos y eso nos va a ser más resiliente resiliente en la capacidad productiva en relación con lo que planteabas Jorge me parece que es una ecuación que tiene muy difícil solución es decir como contrapesa si quieres estas fórmulas populistas de un estado hiperintervencionista que va con un subsidio directo a la PYME o directamente al particular eso tiene muy buena compra por parte de un electorado sobre todo en un país no digo Paraguay en un país digamos con una parte de la población pues con altos niveles de pobreza ese discurso se compra fácilmente ¿cómo le vas a vender una aplicación más técnica de que en realidad eso conduce al desastre es una fórmula a base de deuda que va a durar pues lo que dure y después volvemos casi a resetearnos es una ecuación con difícil solución así mismo y que hoy en un contexto de pandemia Jesús presidente volvieron a surgir algunas cuestiones que si me permiten hacer este comentario particular le llaman nueva teoría monetaria pero para mí no es ni nueva ni siquiera le considero teoría pero bueno respeto también a las personas que opinen así que intentaron imponer incluso hubieron algunos comentarios en Paraguay al respecto y en la región ni qué decir respecto al financiamiento de la pandemia la importancia de tener un banco central sólido que no solamente ahora en un contexto de pandemia sino que si nos vamos unos años atrás recordemos no hace falta recordar en gobierno de quién o quién fue la persona que impulsó sino la cuestión en sí que recuerdo que querían financiar proyectos con emisión del banco central que es importante construir institucionalidad para que aunque vayan pasando las personas las ideas queden la institución quede y eso vaya generando una fortaleza macro que hoy estamos haciendo uso estamos explotando esa fortaleza macro que es la que nos está haciendo amortiguar muchos shocks que es lo que tenemos por supuesto el desafío que hablábamos de hacer permear eso hacia adelante pero aprovechando un poco estos últimos minutos quisiera escuchar algunas cuestiones respecto de este punto y quiero poner presidente es hablaste mucho de qué bueno construir institucionalidad con un banco central y que el banco central pueda ser tenga manejo de política para poder intervenir en muchas cosas y contaste algunas algunas cuestiones incluso el ejemplo que comentábamos hace rato del 56 57 ahora hoy hay toda una corriente principalmente en muchos que vienen después de mi generación los centenial que hablan de la independencia monetaria es decir estas criptomonedas y la no necesidad de regulación y una visión un poco de que el futuro próximo está en eso mis comentarios son bien públicos porque hace poco estuve en un canal de televisión así que si la gente googlea y ve por ahí ya vas a ver mi opinión pero me gustaría escuchar algún tipo de reflexión de este tema de las criptomonedas ya tiene tiempo y cuando recién surgieron más notoriedad a nivel global después del 2000 después de la crisis del 2008 se lo veía como algo resplandeciente como un diamante y realmente desde mi punto de vista es resplandeciente pero como un espejito y probablemente sea considerado una inversión no es una moneda y como como inversiones de las más recursos hoy puede valer tanto mañana sale un twitter vale 20 menos o 50% pero no cumple las funciones del dinero una criptomoneda cuesta no sé creo que son 30 mil me refiero a esta no sé cómo se llama 30 mil dólares por decir una de ellas porque hay cientos cada una en su garaje una moneda sin respaldo sin nada pero si una una criptomoneda cuesta 30 mil la pregunta es cuánto cuesta un kilo de tomate en criptomoneda y cuesta y cuesta 0,000 6782 no sé por decirte un número y al día siguiente sube 30% cuánto cuesta ahora y cuesta 0,000 imagínense imagínense lo que sería determinar el precio de los cientos de productos que hay en una economía o en un supermercado nomás en términos 0,000 tanto y al día siguiente suba su precio o sea es una nosotros no tenemos la posibilidad mental de anclar esas monedas no es lo mismo que decir 5,557 y uno sabe uno puede tener una idea muy clara de números vamos a decir a la izquierda del dígito pero lo que es hacia la derecha cuando son muchos ceros se vuelve muy complejo como para determinar los precios como mecanismo de transacción así es que yo yo creo que las monedas van a ir hay mucha va a haber un gran cambio hoy no probablemente los bancos centrales también van a innovar se están pensando dentro de los bancos cuál sería la mejor moneda o el esquema digital que no sea tan disruptivo y que pueda no afectar el funcionamiento de la capacidad de creación del dinero del sistema bancario pero en definitiva hoy lo que está pasando creo que hay mucha realidad de que lo que brillaba había sido que es un espejito y que es muy riesgoso y que aquellos que invierten en eso tienen que saber que están invirtiendo en el en el activo más riesgoso que existe no tiene una correlación ninguna ningún tipo de monedas ni con acciones o sea tiene ni con el oro o sea es altamente altamente riesgoso y riesgoso en todo sentido porque puede ser hackeado puede ser no sé tiene todo su además de de los vínculos en la en la utilización de esta de estos activos virtuales para para transacciones ilícitas pero sí hay todo un pensamiento hoy dentro de de los bancos centrales para ver cuál sería desde acá a poco los nuevos pasos de de la moneda y también aparejado de la banca excelente excelente para para finalizar presidente me gustaría hacerte una pregunta que sería el capítulo próximo de tu libro si es que alguna vez sucede lo que te voy a consultar sabes que el tratado de Asunción contempla como uno de los objetivos la coordinación de políticas macroeconómicas y en algún momento se llegó a hablar en la región en el Mercosur en lanzar una moneda común de hecho creo que se le llegó a poner el nombre y va a ser justamente el guaraní eso quedó en proyecto no llegó a culminar a la luz de la experiencia de lo que pasó en Europa yo creo que todos analistas coinciden en que el diseño del euro fue errado no se generó una suficiente integración de las políticas fiscales sobre todo de la gobernanza fiscal y digamos cuál es tu perspectiva de cara a este proyecto de lanzar una moneda común en el Mercosur te parece que es algo viable en el medio plazo en el largo plazo como lo del presidente mi análisis es muy básico al respecto yo creo que la construcción de una moneda implica la construcción de institucionalidad y probablemente hoy en la región tengamos ciertos desfasajes o entendimientos dispares de esa construcción necesaria de institucionalidad en el caso del banco central nosotros adoptamos un esquema de metas de inflación estamos muy enfocados en garantizar una inflación baja estable creo que el mismo caso de de Brasil también pero son procesos también no sé en Europa cuánto tiempo llegó y en nuestra región se llegó a hablar se hicieron algunos papers al respecto y de tanto en tanto se vuelve a hablar pero creo que todos tenemos que estar en la misma sintonía con el mismo propósito con la misma capacidad de construcción institucional así es que estamos quizás hoy en una etapa seguimos en una etapa excelente presidente bueno para honrar un poquito el horario que habíamos preestablecido vamos a cerrar el acto yo quiero a todos los que nos están viendo que sepan que el presidente José Cantero además de autor de libros y cabeza de una institución es responsable con su equipo de haber mantenido digamos controlada la inflación desde hace muchos años él y sus predecesores cumplen sistemáticamente el rango meta año tras año Paraguay tiene un nivel de inflación que es la envidia del continente así que por esa parte también te quiero dar la enhorabuena presidente a Jorge muchísimas gracias por tu colaboración desde el minuto uno muchas gracias por tu ayuda y a todos los que nos han visto pues nada gracias por asistir y los esperamos en una próxima ocasión muchas gracias a todos un gran gusto Jesús también Jorge y un saludo muy cordial a todos los que están participando de esta de este espacio de reflexión un gusto y a las órdenes siempre Jesús gracias a la universidad por participar de este evento estamos a las órdenes siempre excelente muchísimas gracias y nos vemos pronto y nos vemos y nos vemos